Pero ¿cómo vamos a usar to pay, en el inglés hablado, a to pay the bills? Pay the bills, pagar las cuentas. We pay the bills. Somebody has to pay the bills. También vas a escuchar pay the price. Literalmente pagar el precio. You pay the price. We'll pay the price. También pay attention to más una persona o una cosa. And I started to pay attention to Harvey. Always pay attention to yourself. Si quieres el curso básico más comprensivo que hay aquí en YouTube y un libro y audio para empezar a entrenar tu oído, puedes bajar mi entrenamiento 100% gratis. Enlace en el primer comentario de este video.